Ahora, el minuto informativo. Esto luego de un trabajo de inteligencia por parte de la Secretaría de Seguridad Pública, se logró la detención de José Alberto N., presunto homicida del verdulero, asesinado el pasado 11 de julio en Tamulté. El gobernador Arturo Núñez Jiménez presidió la ceremonia de graduación del doctorado en Gobierno y Administración Pública del Instituto de Administración Pública de Tabasco y felicitó a la generación 2015-2017.